Agárrese, se le viene la noche gris, el atardecer oscuro a Marco Cortés con esto que ha salido y es que desde el 2018 con la llegada del presidente López Obrador al poder, amigos la realidad es que la política en México cambió y en estos seis años de gobierno de la 4T el PRI-PAN-PRD, incluso Movimiento Ciudadano, no se dieron cuenta de la evolución y cómo el presidente López Obrador les venía manejando la agenda les venía manejando la manera de cómo él quería llevarlos a la cabose como partidos políticos y le dio un giro estrepitoso, Ileana, precisamente a la manera de hacer la comunicación política y de hacer política en el país Así es, definitivamente yo creo que nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador nos ha demostrado lo inteligente que es al hacer política Y esta parte, amigos, les movió la agenda a todos los políticos de escritorio como Marco Cortés que se le han echado encima, Ileana Así es, digo, la verdad es que hay muchos por ahí exgobernadores que le tiraron con todo también, por ejemplo, pues ahora que nos enteramos acerca de que a Xochitl Galvez pues le levantó en un par de ocasiones la voz que incluso hasta su hijo Juan Pablo se iba a levantar pues a decirle también sus... ahora sí que hacerle un cállete a Marco Cortés y bueno, pues definitivamente creo que es el peor momento de la vida de Marco Cortés o por lo menos sí la está sufriendo porque muchos lo quieren fuera, muchos lo quieren que ya se baje y eso justamente también podría suceder, bueno, por lo menos en la coordinación del Senado Y es que, sí, Marco Cortés no solamente buscó ser plurinominal, amigos ¡No! Estaba buscando ser el mero machuchón, el coordinador del PAN en el Senado O sea, imagínense, nada más que se le ha complicado el asunto a Marco Cortés las cosas no le salieron para nada bien y pues estos errores garrafales que ha tenido Marco como dirigente nacional pues le complicaría la designación como líder del PAN en el Senado en medio de reclamos de exgobernadores y de la revelación pues de que se peleó con Xochitl Galvez Marco Cortés está en una encrucijada mucho más complicada que la misma que vivió Damián Cepeda en aquel 2018 cuando entregó la dirigencia del PAN aunque ambos se refugiaron en el Senado de la República en el primer lugar de la lista pluri manifestaron su interés por la coordinación tras la revelación de Xochitl Galvez que le gritó dos ocasiones se le ha complicado no es el primer error importante del dirigente panista Xochitl así es y es que justamente Xochitl te dije Xochitl oye Ileana no este te quedé pensando y tú yo soy Xochitl no te voy a decir no me andes perro confundiendo frase inmortal de mi barrio no me perro confundas pero bueno regresemos al tema a ver no es el primer error importante no si déjame disculparme yo creo que no hay ofensa te ofrezco una disculpa mía yo creo que no hay ofensa más grande que te digan Xochitl pero bueno lo decimos por Xochitl Galvez si no vaya a haber por acá una tocalla y va a decir oye yo soy Xochitl no no lo decimos por la excandidata a la presidencia en fin bueno el asunto es que ya hemos visto a Marco Cortés cometer un error tras otro acá como tu cuate el tuyo bueno el asunto es a ver recordemos en enero fue lo de Coahuila o sea hace unos mesecitos y además no sé si estoy mal pero también creo que el ex gobernador de Aguascalientes Martín Orozco también comentó que tuvo como que una plática en algún momento justamente con Marco Cortés y como que ya se veía venir este asunto de que dice no sé si ya lo traía en plan como de dejarse perder o qué pero él mismo me comentó que en el 2024 y este dijo otro año iban a perder entonces cómo es posible que tengamos como dirigente a este personaje que es prácticamente un fracasado por lo menos pues tenía el plan de ir a perder entonces son así como que varios este detallitos que ha hecho Marco Cortés que muchos de los exgobernadores pues saltaron y es que fue eso también acuérdate que con la llegada de Marco Cortés en el 2018 el PAN tenía 12 gubernaturas gobernaba 12 estados en el país avanzó el tiempo un sexenio después solo está al frente de cuatro Chihuahua Querétaro Aguascalientes Guanajuato porque en este último proceso recordemos que pues ratifican Guanajuato pero pierden Yucatán gobernado por Mauricio Vila otro estado que era un bastión también panista totalmente fíjate que yo lo comentaba en muchas ocasiones porque yo tuve muchos este tuve la oportunidad de vivir muchos años en Yucatán y la gente estaba o sea creo que con Mauricio Vila me parecería que estaban a gusto ¿sabes? pero meten a Renan Barrera como este candidato a la gobernatura Renan Barrera ya llevaba nueve años como alcalde de la ciudad de Mérida o sea ya un buen rato ya era como que otra vez Renan Barrera y aparte con Renan Barrera como que no había mucho como que no les había gustado tanto el trabajo entonces bueno al parecer justamente que meten como candidato a este personaje más la dirigencia de Marco Cortés y otras cosas más y por ahí también me han rumorado muchas cosas acerca de Mauricio Vila entonces bueno pues al parecer pues y obviamente lo demostraron los yucatecos pues no se quedaron a gusto con el pan y entonces van por Guacho Díaz Mena y por Morena que fíjate ahorita que decías tres sexenios tres tres administraciones en torno a nueve años o sea pero vea y siempre lo he dicho como es bien importante también ponerle foco y atención no solamente a la política nacional sino también a lo que ocurre en términos locales porque para mí y lo he dicho la columna vertebral de una de una de un país hablando en términos políticos son los municipios porque ahí parte todo nueve años caben en el gobierno esto es una dictadura efectivamente las tres fueron me imagino que fue una luego reelección luego sale y luego regresa este según yo fue a ver la última fue reelección o sea es que yo o sea desde que yo me acuerdo entonces imagínese nada más pero de esto no lo dicen nada los medios chayoteros de decir oye no porque aparte te aventaban tu buena lanita o sea híjole no es por tirar verdad pero a nosotros nuestros jefes nos decían vienen elecciones viene este esto y el gobierno nos está pagando y nos está pagando y habla bonito ajá exactamente de hecho la pandemia la sobrevivimos prácticamente gracias yo creo que a Mauricio Vila porque ella bueno para hacer esta acotación no creo que es chayotera no este ella trabajaba de hecho en una estación de radio allá en Mérida Yucatán de estas estaciones que son de entretenimiento que no tienen nada que ver y aparte bueno pues eso es un tema sabido que todos los estados las entidades viven precisamente de la lana que meten los políticos a los medios convencionales y no necesariamente de de noticias sino a los corporativos de radio le meten mucho mucho billete el famoso chayote pues este pero lo justifican con esta onda del ¿cómo le llaman? publicidad oficial pero entonces donde cualquier locutor cualquier conductor cualquier empresario de radio local se atreva se le ocurra tocar con el pétalo de una rosa alguno de los regidores candidatos funcionario público de la administración mire le cae la guillotina en el chayote y adiós es más ni siquiera lo hacen porque saben que es penadísimo poder tocar el nombre de algún funcionario público en cuestión entonces amigos es como se las gastan todo esto ha llevado al fracaso estrepitoso precisamente a marco cortez y esto súmele que santiago tabuada va a regresar o ya regresó desenvainado bueno es que todavía tenemos como esa duda si ya regresó o no pero si la idea justamente es que tabuada quiere bajar digamos de alguna manera el perfil en la ciudad de méxico se dio cuenta pues que no lo están queriendo por aquellos rubros y entonces dice bueno pues no me voy a quedar sin chamba porque me gusta ya sabes este asunto de llevarme mi lanita y entonces está pensando negociar un lugar en el zen del pan justamente pues con su amiguis miguis jorge romero y es que sabemos de antemano que jorge romero aunque hoy sale muy envalentonado a criticar a marco cortez sabemos que son amigos uña y mugre son la papa con catsup son la la mugre en la uña este te vas a aventar toda la y esta estrategia tan estúpida amigos discúlpeme y discúlpeme la expresión pero siguen en su burbuja pensando que el pueblo de méxico es tonto porque es una estrategia sale jorge romero muy envalentonado y decir ay marco cortez no sirve como dirigente nacional yo va echado para adelante va patrocinado apadrinado por marco cortez marco cortez es su compa santiago tabuada está señalado junto con miguel ángel mancera y otro grupo de panistas y empresarios de lo del cártel inmobiliario sabemos que la imposición para seguir teniendo el control no solamente del pan sino también del presupuesto pues es por medio de marco cortez utilizando a su títere jorge romero y tabuada en ese sentido si dice oye cabrón pues también quiero hueso dentro del sen porque tabuada no es de los allegados de marco cortez es allegado de jorge exactamente de hecho hasta lo que yo recuerdo justamente cuando el señor marco cortez comete el error justamente de decirlo de coahuila la idea era que jorge romero le entrara porque estaba como tú dices apadrinado por marco cortez entonces amigos quieren verle la cara al pueblo de méxico mire es más yo no sé usted pero esto yo siento que es precisamente algo indignante amigos no hablando de los panaguados y aquí está la respuesta clara y contundente de por qué el pueblo de méxico no votó a favor de ellos siliana efectivamente porque tenemos memoria y bendito internet mire el farsante vicente fox fue uno de los responsables de lo ocurrido en pasta de conchos cuando un reportero le preguntó por qué no ha ido a san juan de sabinas y fox respondió y tú ya fuiste ah bueno te felicito no qué decía aquí esta madre víctima de de esta situación así es ella comentaba pues que obviamente tenían o querían más bien esta comunicación con el presidente en ese entonces que era vicente fox y que les dijo este señor que sabemos perfectamente que también como habla la riega bueno pues dijo no se preocupe estamos rezando por ellos esa fue la respuesta que les dio vicente fox amigos amigas póngale like a esta emisión comente comparta qué opina usted al respecto se lo voy a agradecer muchísimo en la cajita de las opiniones para que más mexicanos y mexicanas sepan de esta su plataforma favorita y de la cajita de la cajita la cajita Gracias.